Yo daría lo que nunca di, por hacerte el amor, amor, y adueñarme de tu corazón para toda la vida. Yo daría lo que nunca di, tan solo por acariciar tu piel, en silencio te deseo así, porque no eres mi hija. Esperaré pacientemente a escondidas, y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderla llevar. Yo daría lo que nunca di, por una noche junto a ti, ser amantes en tu soledad, ya un día llegará. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderla llevar. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar. Porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar. Porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar. Porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar. Porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar.